Hola a todos, mi nombre es Elena Kaminsky, soy representante de la compañía Combi Packaging, estamos aquí participando de la feria ExpoPack México 2014. En compañía de nuestro representante aquí en México, Sigma Pack, traemos en exposición para esta feria la Alpha Pack, que es un sistema compacto, donde tenemos una formadora de cajas, donde el cliente puede, en un espacio que tenga muy pequeño, puede integrar esta máquina, donde pasamos a la formadora de cajas, donde el sistema automáticamente te arma la caja, después la pasa al proceso, una vez que esté armada la caja, la pasa para que empaque, de acuerdo al modelo de empaque que tú tengas, la empaca directamente en la caja y después pasa al final para sellarla con cinta pegante o con pegante caliente o con grapa, de acuerdo al sistema de pegado que el cliente quiera y la sella en la parte de arriba o en la parte de abajo. Esto es un sistema muy compacto que le sirve a aquellas empresas que necesiten tener un sistema muy pequeño, muy compacto dentro de los locales de su compañía o de su manufactura. Gracias. Gracias.